Ahora vámonos hasta Tabasco, donde un conflicto en el penal de Cárdenas generó una riña que dejó varios muertos. Armando de la Rosa, corresponsal en ese estado, tiene toda la información. Adelante con tu reporte. Así es, amigos de UNO TV, pues a mis espaldas tengo el penal de Las Palmas en el municipio de Cárdenas, donde pues la noche de este jueves se registró precisamente un conflicto y un motín, por lo cual las autoridades desplegaron un gran operativo. De acuerdo al reporte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, un conflicto entre los internos del módulo 1 y el módulo 2, que habría dejado cinco personas fallecidas, incluyendo una de las cuales fue decapitada. Ya las autoridades recobraron el control en el penal y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense de la ciudad de Villahermosa. Sin embargo, hay inconformidad por parte de los familiares, quienes denuncian que no les han informado quiénes son los fallecidos. No obstante, las autoridades también destacaron que 16 internos fueron detenidos y trasladados a otros penales acusados precisamente de haber propiciado este conflicto. Este es el reporte que les tengo desde el municipio de Cárdenas, aquí en el estado de Tabasco. Gracias, Armando. Quedamos atentos.